Fue un caso muy extraño por la condición tan precoz. Había concebido a su hijo a la edad de 4 años y 8 meses. A los 2 años y 8 meses de edad, había empezado a menstruar. Un mes después, el día 14 de mayo de 1939, Lina, de 5 años y 7 meses y 21 días de edad, dio a luz a un niño mediante una cesárea realizada por los cirujanos, el Dr. Lozada y el Dr. Rolando. Su hijo nació con 2,7 kilos, al cual le pusieron Gerardo, nombre del Dr. Gerardo Lozada. Su hijo fue criado creyendo que era el décimo hijo de sus abuelos, pero a la edad de 10 años, se enteró de que Lina no era su hermana, sino su madre. Su hijo falleció a los 40 años de edad a causa de una rara enfermedad de la médula ósea, enfermedad recurrente en casos de incesto. Nunca se supo quién fue el padre del niño, que en Perú se llegó a creer que Lina era una especie de Virgen María, porque había concebido de forma virginal, ya que no había pruebas suficientes y tampoco tenía un desgarro vaginal. A los 33 años, Lina Medina se casó con Raúl Jurado, con quien a los 38 años, en 1972, tuvo otro hijo que emigró a Tijuana, México. Raúl falleció en el 2008 y posteriormente Lina reside en Lima.